Hoy mi niña salió de fiesta, mi niña bella, mi niña triste Ven mi niña que yo te abrazo en ese espejo que mal te quise Por una vez, no tengas prisa y deja que el río suba Dime qué ves y te curan Un par de pies que quieren ser alas Mientras ellas tienen algo que a la tierra las atan Un par de pies que envidian al viento Y a esos nidos de amor que aquella canción guardaba en secreto Entre que tú vas y vienes mi niña se entretiene Entre que tú vas y vienes se entretiene Entre que tú vas y vienes mi niña se entretiene Entre que tú vas la veo jugar Con un par de pies que quieren ser alas Mientras ellas tienen algo que a la tierra las atan Un par de pies que envidian al viento Y a esos nidos de amor que aquella canción guardaba en secreto Mientras ellas tienen algo que a la tierra las atan